República, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Les agradezco a toda la gente trabajadora, a la juventud, al pueblo, a la tercera edad, como la llaman en toda Colombia, a los indígenas, a los afrodescendientes que han salido a las calles en el día de hoy, 19 de septiembre, a expresarse por varias razones. Indudablemente la primera, la defensa del derecho a pensionarse y a tener una vejez digna y tranquila de reflexión, de riqueza, de sabiduría para toda la sociedad colombiana, pero también por otras razones de las que hablaré en esta intervención. No hay sino que mirar unas imágenes de televisión de Buenos Aires hoy y en estos días y unas imágenes de televisión si la transmiten de Bogotá y varias ciudades del país. Es importante hacer esa comparación, en mi opinión, incluso para toda la humanidad, para el pueblo latinoamericano, pero obviamente para nuestro pueblo colombiano. Porque en unas, las de Buenos Aires, la gente de la tercera edad sale a las calles, igual que aquí en Colombia, en Bogotá, aquí, pero allá los están golpeando con gases, les dan bolillo, los arrastran por las calles a nuestros viejos y a nuestras viejas jóvenes que les ordenan desde un gobierno que no merecen su protesta, que no merecen su derecho y que los tratan como si fueran parias, como si fuera la sociedad que nos escucha, que merecen ir a los calabozos, que se les amordaza. Allí sí no hay la libertad que la señora Cabal pregona, porque ni más ni menos, ni más ni menos, son los viejos, las viejas, que hace unos años, hace unas décadas, sostenían a la Argentina, movían sus palancas de la industria, clavaban su espalda en el surco o simplemente cuidaban su juventud para que en medio de afecto y besos pudieran construir esa nación enorme y grande, siendo madres, cabeza de familia o amas de casa. Hoy las arrastran, hoy los arrastran, hoy los golpean con la fuerza de una juventud uniformada por una orden de un gobierno, que no voy a criticar aquí, no me corresponde, que ha dado la orden de que los viejos y las viejas en Argentina no tienen libertad, no tienen derecho, porque el dinero de su pensión tiene que ir a enriquecer ricos. Bueno, aquí estamos en otra, otras imágenes diferentes, esa diferencia tiene que ser medida, palpada, analizada, si se quiere teorizada, pero mostrada. Porque en Buenos Aires es el rejo para la gente adulta mayor, y en Colombia estamos dando, es un plato de sopa, un abrazo, un cariño, un amor desde el gobierno. Yo creo que Uribe y sus amigos, la señora Cabal, que yo creo que ya no es tan amiga de Uribe, porque lo ve más serio y más responsable, y ella quiere, es la esmástica. Pero es bueno que lo vean, que lo discutamos tranquilamente. Yo sé que urinistas hay en toda la sociedad colombiana, cada vez menos, sé que están dentro de todo.